El perdedor es un ministerio de cultura que no cumple con sus funciones en nuestro país. Y sobre la investigación de la CICIC, esperemos a ver qué resultados nos ofrece. Pues Juan Luis lo ha dicho tan claro que yo solamente lo voy a refrenar. Vaya hombre, algo está de acuerdo. No, es que los jueces pierden cuando veamos quienes pierden. ¿Verdad? Ahora no los metamos. El señor Cano ha perdido mucho, pero ha perdido mucho más. Y la verdad que el señor Miguel Ángel Asturias, el pobre que ni pincha ni corta porque no puede, porque falleció, por lo menos las autoridades del ministerio de cultura deberían de haberse acordado de él para difundir todos estos textos que le escribió. Así que ganador o perdedor, o ganador de los perdedores o perdedor de los ganadores. ¿Y la selección de España no? El señor. No, porque esos se empezaron perdiendo en Suiza y ganaron. ¿Hace falta también? Y esto es una cuestión de números. Si perdieron 1-0 y ganaron el mundial, habiendo perdido 5, pueden ganar 5 mundiales. O algo así. Señores, con ese optimismo de Pedro, nos vamos a despedir en este momento. Que tenga usted un feliz fin de semana.